Amor, 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 te necesito Quiero decirte tantas cosas y me conjunto Mira mis labios como tiemblan por besarte Mira mis brazos como quieren estrecharte Amor, 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 quiero que escuches Estela aquí que ya me está rompiendo el pecho Si yo te nombro, que hay en mis manos cada día Si te marcharas, yo sin ti no sé qué haría Amor, 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 amor